El presidente, el secretario, el tesorero, el primer vocal, el segundo vocal y el tercer vocal. Ahora vamos a ver qué propuestas. ¿Qué quiero decir de bocá? Te mostró Petrónilo, pero no voto directo. Te hició Margarito, pero no voto. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.